Así que, de momento, pues parece ser que todo va bien, ¿no? Sí, ok. Me gusta la idea. Y hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto. Hey, la chica es sincera, la chica sabe lo que quiere y eso se aplaude, ¿ok? Un aplauso para ella. Ahí está. ¿Y qué pasó? No, amigo, mi hijo de puta, ese. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi casa es su madre, por favor. ¿Lo he hecho? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Qué tal? Estamos abiertos, vamos a ir al caer. ¿Qué chingados? ¡Roydo-san! Seguro de aquí. ¡Wow! Qué… impresionante. ¿Lo he hecho? ¿Lo he hecho? Sospechoso, ¿no les parece? Sospechoso, ¿no les parece? ¡Oyishiii! ¡Anya, ¿cookie? ¿En serio? Mamon, ¿eh? Mamon, como siempre, me cae soberbia Neta, como tú sabes ¿Qué tan difícil puede ser? A ver, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué, boludo? Buena pregunta Bueno, parece que la cosa va fluyendo Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tan difícil puede ser? Ah... Ok, a simple vista esto no parece tener nada malo, pero... salad ¡Ay! ¡Any ya! ¡Komo Var a la grande voz! Potterён. No hay... ¡Profí No, ya valió madre, yo digo que ya también, ya valió ya, eh Tiene sentido esto, ¿no? Sí, 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 tiene, tiene sentido, tiene sentido Están hermoso La国民党 haces el capital de un país Laorkwala, el presidente de los tribunales se dio un amor Quiero que ya se dure Esta ¿Qué es eso, yo? La que yo he matado ¿Qué es esto, tú? No, no, ya, con los hijos Máquita de de ases Los niños, suena, los ojos Los niños, los ojos, los ojos, los ojos, ojo Si, como no Hablo en serio Vete al demonio Si, si, porque no Pero Pero Maldito infeliz Esa chica es la bestia Ay, no puede ser Bueno, lo intentamos Oye, omae, 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 omae Esto va a ser interesante Esto ya, esto lo tengo que ver Ay, que hombre tan violento, tan letal Eso me enciende Seguramente estos dos terminarán juntos ¡Ay, qué envidia! ¿Qué, qué, qué melf? ¿No? Así como les dicen ¡Se dice mil! ¿Otra vez tú, boy? Excelente pregunta ¿Tienes razón? Pero tienes razón Ya saben que me pueden seguir en Instagram donde publico memes Y puede ser que algún día publique mi cara ¡Qué asco! Y también no se olviden seguirme en Twitter donde publico cosas de mi vida o tal vez memes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!